¿Cómo las metas es como tomar agua? Qué raro se escucha eso, ¿no? Pero ahí les voy a decir, ahí les voy. Cuando alguien comienza o hace una meta, o decir, ok, voy a perder 20 kilos, 30 kilos, ¿no? O lo que sea. O, como yo, voy a hacer mi ejemplo, dije yo, voy a comprar, en el primer año que comencé a comprar propiedades comerciales, de bienes y raíces, dije voy a comprar 30 millones de dólares en un año. Y dije yo, nunca había comprado una propiedad más de un millón de dólares en mi vida. Pero yo dije, esa es mi meta. Pero si la ves así, tienes 12 meses, un año para llegar ahí, puede ser un poco difícil. Si no, tomas pasos pequeños de aquí al final, ¿verdad? Así, así, es como, ¿cómo se come un elefante? ¿No? ¿Han escuchado eso? ¿Cómo se come un elefante? Un pedacito a la vez. O con Valentina, ¿verdad? O algo así, Valentina y su limoncito también. Bien ricos, me imagino que sí. Nunca he probado elefante, no sé si se debe comer. Pero, ¿cómo se come un elefante? Con Valentina y un pedacito a la vez. ¿Ok? So, ¿cómo esto se relaciona a tomar agua? Ahí les va. Agárrate una botella así grande de agua, así, y ponla ahí, y tómate el agua. Que me ha hecho a mí mi esposa. Ahí está tu agua, llévatela contigo, tómatela. La mayoría del tiempo no me la termino ni la mitad, ni la tercera parte, o nunca la termino, porque se me hace demasiado agua. Pues la veo, digo, ay, esta cosa de agua. Y se me hace difícil tomar el agua, porque nomás veo qué tan grande es el galón, no, o es la botella de agua. Igual cuando tienes una meta de negocio, 30 millones, híjole, ves los 30 millones, pero hay que tomar pasos pequeños. ¿Qué voy a hacer este hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer esta semana? ¿Qué voy a hacer este mes? Para poder darle una mordidita a esos 30 millones. ¿Ok? Ahí les va un ejemplo. Aquí está mi botella de agua. De un lado, no tiene nada aquí. Pero si la voltean de aquí, van a ver que dice de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 1, de 1 a 3, de 1 a 5. Son las 4 de mi tiempo ahorita y voy aquí en la línea, mi agua va a las 4, a las 4 de la tarde. Ya me comencé a tomar un poquito cada día, o de todo el día, de 7 a las 8, a las 9, y nomás es un trago pequeño, no es tomarme toda la botella de agua. ¿Ok? So, si se puede tomar esa botella de agua, fácil, así. Sin nada, es un poco más difícil. No es imposible, pero es más difícil. Inténtenlo. Compres una botella así de agua y casi te garantizo que lo vas a poder tomar todos los días. Igual como haces tus metas, haces la lista para llegar a los 30 millones o lo que quieras hacer en el negocio, pero un poquito a la vez, ¿no? Tienes que poder medir tus pasos. Si no más ves el final, el premio final va a ser un poco difícil llegar ahí. Si puedes llegar, no es imposible, pero es un poco difícil, especialmente cuando pasan cosas que no te va bien, ¿verdad? Y te puedes dar por vencido y dices, ok, ya estuvo, ya mejor no, ya me rindo aquí, ¿no? So, comparte una botella de agua, es como hacer un business plan, hacer tus metas para un negocio. Igualito, misma manera, pero lo explico muy sencillamente. Síganme en Instagram, en otros videos, suscríbanse a mi canal. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina